Hola a todos y bienvenidos hoy en día a la octava serie de moda y jugando a dos ramps. Hoy estamos viendo de la parte 43 a 48. Espero que les guste y sirva también. Uff... Qué... No... Uff... Qué fue eso? No... ¡Dios! ¿Qué es esto? Ah... Uff... 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 Nooo... Mmm... No... No... Es un nivel de contrarreloj. Uff... ¡Dios mío! No... Se me muerto. Uff... Salvado el poder. Nooo... ¿Por qué? Nooo... Pero no entiendo por qué le dije de pegar. Ah... ¡Hola! ¡Bah! Me olvidé que estaba ese. Dome debajo pero no me quedé a meter. Nooo... Nooo... No sé qué es lo que me hizo tanto daño. No sé qué es lo que le ocasiona. No sé qué es lo que le ocasiona. No sé cómo lo ahora y la vida ¡Suscríbete al canal! 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 y ya ahora vamos a hacer un mapa de sangre y ya tenemos que hacer un mapa de sangre y ya vamos a hacer un mapa ufff ¡Gracias! 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 Ahí se me escucha tan ruido de eso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! Mi nombre está. No te pierdas, ni cobrado. ¡Sero tomas la idea! ¡No te pierdas! Ah, pensé que iba a matar. Dios. Dios. Vean, vean, vean. Ahí podría llegar, vean. Oh, mato detrás del ratón. Este árbitro está negado. No, tío perfecto milimentrado que cruza escaleras, si fue eso. Estoy viendo el problema. Oh. Muy mal comienzo. Ah. Esa es una muy mala idea. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno. Ah, sí, quedas tú, Zaybar. Ay, Dios. Vamos a agarrar porque hemos servido siempre a un salto. Ay, Dios. No, no, no. 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 Ah. Me desintegra ya, ¿eh? Me molí. ¿Se da la salida? Efectivamente no. ¿Cómo detengo el tridente? Dios, me molí. Tan bueno. Y no. Comienzo dramático. Si no hay nada, te muerto. Te muerto. Uff. Hay que salir bien pegado. No, era impacible. Me contramodillo, olvídate. No. 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 HP ahí. ¿Qué fue eso? ¡Ah, corre! Sabía que iba a pasar eso. Que catástrofe. Me activó mi propia caja de pandoa. Estoy hecho pelota ya. Tocar ese switch es letal. No. No. Me molí. Uff. Eso no fue nada lindo. Algo. No, solo mi muato si caigo. Uff, armadura. No. No. Jojo. No, comí la trampa más clásica de la historia. No. Vale. Me molí. No. Me molí. No. Jejeje. Ya por un momento que fallé con el Revenant. No, no. Lo que tengo que hacer es que muere el Revenant antes que... ... No, no. No, no. No me vengas a trolear con todo. Cuando quieres que tiene un teledigido, no lo tiras, pues de última no lo podría controlar el teledigido. Eso. Oh, me morí. Oh, me morío. Dios. Es que si le disparas es morir autógicamente por el hecho de que... Se están pasando mal acá todo. No sé ni qué está pasando. No tiro para dar las vueltas. No, hasta que la archival me empezó a apuntar. Que si no lo matás, pasa eso. ¿Cómo? Le pegó los misiles y no le hizo caso. Complicado. No puedo. Me agarraza el rocke, pasa eso. Me agarraza el rocke, se levantan los mancos. Creo que es la pelea más difícil de este día. No me cuento suficiente. Me agarraza el rocke. No. 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 Es imposible. Si. La estrategia es derratarlo. Y sobreviviendo lo que vaya pasando Digamos, estos mancube pegan tanto No puedo creer Lo que pasó con el misil, le pasó por arriba la cabeza, ¿no te parece? Creo que era un poco igual ahora Que no hay lugar seguro ahí Este tío más no voy a aguantar, la pregunta es por dónde vamos Hay un teléfono ahí ¿Y si me escapo? Y ya fue, dijo que todos se maten entre ellos Pues la verdad, pelearla es muy difícil de ellos Parece que la ha hecho un alto conmigo, sí Es muy difícil pelearla No sé dónde está el teléfono No sé dónde está el teléfono No sé dónde está el teléfono Ok, o sea, al lado de un espado mío, ahí dónde está el teléfono Qué ha sido de viento todavía No, hay netajete, hay que morir AHHHHHH, no lo puedo creer ¡Uff! Mal lugar, ¿sabes? Nooo Que iba a ser todo de vuelta Ay no Ay no Ay no Esa no era la idea Uff Tampoco será mi idea ¿Esos son caminos? O si Ah Ya veo Me encontré con un misil Nooo Nooo Me empujo Uff No Me fui de De velocidad No pasará si ya no es Ay no ¿Qué hice? Me busqué Rocky yo mismo Nooo 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 Uff Estoy peleando Entre estos Seguimos Mmm Complicado Pasa Ah Dios Están muy sanos Ay no Me pegó Mmm No, que si se ponen así No, no puedo Tiento que si o si están en fila O O vaya a dos Ah Que pena Me caí Ah Uff Ah Dios No, no puedo creerlo No, no puedo creerlo Como he dicho No me gusta nada esto Ay no lo había grabado Bueno, lo voy a grabar la próxima vez No, no puedo creerlo Es que no puedo creerlo No, no puedo creerlo Digo No me esperaba eso Me quedaba en cuatro No, ¿qué hice? Ay, Dios. ¿Es el sello? Adiós. ¡No! Tal vez me gusta hacer una muñeca de muñeca en esta sala. No, yo te he recordado. No te he recordado. No te he recordado hoy. Dios. No No Estoy diciendo Listo La muerte más rápida, prácticamente No ¿Cuántos zombies está este ambiente transportando? No Estoy siendo emboscado No Dios Se me doy mucho Me choqué No Me trabé con Mano perdida Dios Me pego el cyber Vamos Se lo intenta más Yo sé que puedo No sé por qué me olvido esquivar O sea, como que No sé Me olvido esquivar Simplemente No 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 Ah, bueno Dios No sé No entiendo ¿Qué hay que hacer? No No comprendo Qué hay que hacer Exactamente No Entiendo Qué hay que hacer No Veo Muy bien Ok. Ah, Dios. Obrigado. No, la cantidad de chequeos que hay. Oh, tengo otro. Dios. No, no. Ah. Oh, no, no. No, no, no. Dios. Es que cada que agarra la escopita me terminan rodeando. Uff. Sin salida. No, no puede ser. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, 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 no. No tengan tiempo, no sé que les pase tantos beneficios. No, 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 no. No, 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 no. 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 No.